El Grosso El Grosso El Grosso El Grosso Imagínate con él No me dijo él Casi ni te lo he dejado Sin querer quedarte un rato sin ninguna prevención Cócote, cómo crecer que ya te vengo a morirando si estoy dando lo que caro pa' pagar lo que me dejó Y vos estoy seguro ya no lo has echado por allá y me interió de mi fuerza por ver por el morir ya no andará por el peán por él alante y a la fe en la nubia noche y serán sólo ven y que alegra que haya vuelto después de todos los años con ese bendito que yo te entregaré tu Señor con tus alabanzas me olvidaré un año que diré que te ha acuerdado con el viento como antes que te ha acuerdado que te ha acuerdado que te ha acuerdado que te ha acuerdado con el viento que te ha acuerdado y de grandeza por tener toda recompensa Y vos, estoy seguro, que la verdad es que ya no voy a ganar, ni que te dio vergüenza volver. Yo voy a morir, ya va a tomar para poder esperándole a la fe y a la fe, en la tu vida no llegaría. Se la usó la pérdida negra que me ha vuelto, me ha vuelto contrario, con el cementerio que yo te regalé, con el lujo de su alacán, me hubiera hecho daño. ¡Qué bien que me ha portado, por los tiempos, por los tiempos. ¡Qué bien que me ha portado, por los tiempos, por los tiempos, por los tiempos. ¡Qué bien que me ha portado, por los tiempos, por los tiempos, por los tiempos. ¡Qué bien que me ha portado, por los tiempos, por los tiempos. ¡Qué bien que me ha portado, por los tiempos, por los tiempos, por los tiempos. En el vuelo de verdad, serán como la herida, al reino de mi vida, pero que la cosa capaz. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!